Fraylin José Jiménez es el joven que resultó herido de una pedrada en la pierna en medio de discusión durante hechos registrados en la comunidad Pontón en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra su versión de lo sucedido. Yo salí, estaba con el patrón mío, estaba en la cocina donde llegué a mi casa. Para el motor que le voy a entrar para adentro. Y le llevé cena a la mujer mía y a la hija mía. Y un muchacho me comenzó a boxear y me tiró una pedrada. Le dio a la casa. Y después le dije, ah, porque tú eres un hombre. Y tú eres un hombre, espérame ahí. O sea, me mandó, se metió a lo oscuro cuando yo le caí atrás. El hermano es uno de los dos. Me mandó una piedra y me partió de pie. Yo los conozco los dos. ¿Cómo le llaman? Uno le llaman hoy, otro día. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta localidad. En las próximas horas será sometido a una cirugía en su pierna izquierda. Para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.